Este domingo el sistema de defensa de Israel, esto en tema internacional, interceptó varios cohetes lanzados desde la franja de Gaza por la Yihad Islámica. Este grupo ha intensificado su ofensiva luego de la muerte de un comandante de alto rango durante un ataque de las tropas israelíes en un campo de refugiados. Hasta el momento las autoridades palestinas reportan que el número de muertos es de 31 y más de 250 lesionados. La Yihad Islámica amplió en las últimas horas sus ataques y ha logrado lanzar algunos en dirección a Jerusalén y Tel Aviv. Las sirenas de alerta de ataque aéreo sonaron también en ciudades como Beersheba. De acuerdo con el ejército israelí, son 935 los cohetes lanzados desde Gaza desde el pasado viernes. Y también fuentes de seguridad egipcia aseguran que Israel aceptó una tregua en la franja de Gaza, sin embargo aún están a la espera de la respuesta de parte de la Yihad Islámica. Este grupo reconoció que se mantienen pláticas al más alto nivel para alcanzar un alto al fuego. De concretarse, la tregua entraría en vigor a partir de las 10 de la noche. En medio de los combates entre Israel y el grupo terrorista yihad islámica en la franja de Gaza, cientos de judíos israelíes se reúnen este domingo en la explanada de las mezquitas o también conocido como el monte del templo para festejar el Tisha B'Av. El principal día de ayuno y abstinencia del judaísmo rabínico que conmemora la destrucción de los templos de Jerusalén.